Dado que el tribunal ha negado el testimonio de la ciencia y de las teorías de Darwin, ¿me permitirá al tribunal llamar a declarar a un experto en un libro titulado La Sagrada Biblia? Coronel Brady, ¿tiene alguna objeción? Si la defensa considera que puede ganar el caso utilizando las sagradas escrituras, no pongo ninguna objeción. Bien. Quisiera que subiera al estrado uno de los mayores conocedores de la Santa Biblia y sus enseñanzas. Matthew Harrison Brady. Señoría, esto es absurdo. Vamos a rezar. La verdad es que es algo heterodoxo. No sé de ningún caso en el que la defensa llame al fiscal como testigo. Señoría, es completamente heterodoxo. Pero, si sirve a los intereses de la verdad y la justicia, subiré al estrado. Jugaremos en su campo, coronel. Vamos al grano. ¿Este es el libro que usted conoce tan bien? En efecto. Dígame, ¿cree que hay que creerse al pie de la letra todo lo que pone en el libro? Toda la Biblia ha de ser aceptada exactamente como se nos ha dado. ¿Qué me dice del pasaje en el que la ballena se traga a Jonás? ¿Cree que eso sucedió en realidad? ¿Qué opina de eso? Creo en un Dios que puede crear una ballena y al hombre y hacer con ellos lo que desea. Con él, voy a referirme ahora al momento en el que Josué hace que el sol se detenga. Como experto, ¿cree que es cierto todo este asunto de Josué y del sol? ¿Eh? Yo no pongo en duda los milagros del Señor, cosa que usted sí hace. ¿Ha pensado alguna vez lo que le ocurriría a la tierra si el sol se detiene? Si dijeron que el sol se detuvo, de algún modo pensarían que el sol giraría alrededor de la tierra. ¿Cree usted que así son las cosas? ¿O cree que la tierra se mueve alrededor del sol? Yo tengo fe en la Biblia. Y parece que no tiene mucha fe en el sistema solar. El sol se detuvo. ¡Bien! Si dice usted que pasó eso, si Josué detuvo el sol en el cielo, la tierra dejó de girar sobre su eje. ¿Por qué? Los continentes chocaron unos contra otros, las montañas salieron volando, la tierra se salió de su órbita y se estrelló contra el sol. ¿Cómo nos hemos podido perder todas esas noticias? Se las perdió porque eso no sucedió. Tuvo que haber pasado de acuerdo con las leyes de la naturaleza, o no cree en las leyes de la naturaleza. ¿Borraría a Copérnico de las clases, al igual que a Charles Darwin, o eliminaría a todos los científicos desde la época de Josué? ¿Me dejas la Biblia? Bien, coronel. Génesis 4.16 Alejóse Caín de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente de Edén. Caín conoció a su esposa. ¿De dónde demonios ha salido? ¿Quién? La señora de Caín. ¿Su esposa? Porque si en el principio estaban solo Adán y Eva y Caín y Abel, ¿de dónde ha salido esta mujer extra? ¿No lo había pensado? No, señor. Esa búsqueda la dejo a los agnósticos. ¿Y nunca le ha interesado? Nunca me ha interesado. ¿Nunca ha querido saberlo? No. La Biblia me satisface. Con eso me basta. Me asusta pensar en el grado de conocimiento del mundo si todos tuviéramos su falta de curiosidad. Este libro está lleno de engendros. Pirá de engendró a Amaiabel, este a Matusalén y este a Lamec. Y así sucesivamente. ¿Son personajes importantes? Son generaciones de los hombres y mujeres santos de la Biblia. ¿Y qué me dice de todos esos engendros? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que engendraban igual que las personas engendran hoy. Creo que el proceso es el mismo. No creo que sus científicos hayan inventado otro. En otras palabras, estos tipos fueron concebidos a través de una función biológica normal conocida como sexo. ¿Qué opina del sexo, coronel? ¿Cómo quiere que le conteste a la pregunta? Desde luego no quiero que me la conteste como marido o padre o candidato a la presidencia. Está aquí como experto en la Biblia. ¿Cuál es la evaluación bíblica del sexo? Es considerado el pecado original. ¿Todos esos santos fueron engendrados a través del pecado original? ¿Y tanto pecado no los hizo menos santos? ¿Hay algo sagrado que pueda celebrar una persona agnóstica? ¡Sí! La mente del individuo humano. En el poder de un niño de aprenderse la tabla de multiplicar, hay más santidad que en todas sus oraciones, amenes y hosanas. Y el avance del conocimiento humano es más milagroso que un bastón convertido en serpiente o la separación de las aguas. ¿Vamos a detener el avance del progreso porque el señor Brady nos asusta con sus fábulas? Debemos abandonar nuestra fe en la agradable poesía del Génesis. No debemos abandonar la fe. La fe es lo más importante. Entonces, ¿por qué Dios nos castigó con la facultad de pensar? Señor Brady, ¿por qué niega la única facultad que tiene el hombre sobre las demás criaturas de la Tierra, el poder de su cerebro, para razonar? ¿Cuántos años cree que tiene esta roca? Me interesa más la roca de los tiempos que los tiempos de las rocas. El Dr. Page del Oberlin College me ha dicho que esta roca tiene más de 10 millones de años. Veo, señor Drummond, que finalmente ha podido incorporar un testimonio científico. Mire esto, señor Brady. Es un fósil de una criatura marina prehistórica que vivió hace millones de años cuando estas montañas estaban cubiertas de agua. Ya lo sé, la Biblia nos da una completa descripción del diluvio, pero su profesor se ha equivocado en las fechas. Esta piedra no tiene más de 6.000 años. ¿Cómo lo sabe? Lo sé, porque un gran estudioso de la Biblia, el prelado Usher, ha determinado la fecha y hora exactas de la creación. Sucedió en 4004 a.C. Bueno, esa es la opinión del prelado Usher. No es una opinión, es un hecho. Gracias. Al que el prelado llegó tras un cuidadoso estudio de la edad de los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, determinó que Dios empezó la creación el 23 de octubre de 4004 a.C. A las 9 de la mañana. ¿Ora del este o del oeste? Eso no lo aclaró el prelado. Y no era por la mañana, ya que Dios no creó el sol hasta el cuarto día. Correcto. ¿Y ese primer día era un día de 24 horas? La Biblia dice que un día. Sí, pero como no había sol, ¿cómo lo pudo saber? La Biblia dice que fue un día. Sí, pero un día literal, un día normal, un día de 24 horas. No lo sé. ¿Usted qué opina? Yo no opino de las cosas en las que no pienso. ¿Y opina de las cosas en las que pienso? ¿No es posible que ese primer día haya tenido 25 horas? No había manera de medirlo, de forma que no se puede decir. ¿Podría haber sido de 25 horas? Es posible. Ah, así que usted interpreta que el primer día registrado en el Génesis podría haber tenido una longitud indeterminada. Solo he dicho que el día referido podría no haber sido necesariamente de 24 horas. Podría haber tenido 25 o 30. Podría haber sido un mes. O un año. O 100 años. O 10 millones de años. La Biblia es un libro, pero no el único libro. Es la palabra del Todopoderoso inspirada a los hombres que la escribieron. ¿Y cómo sabe que Dios no inspiró a Charles Darwin? Porque Dios me ha dicho que me oponga a las malas enseñanzas de ese hombre. ¿Y Dios le ha hablado a usted? Sí. ¿Y le ha dicho lo que es bueno y lo que es malo? Sí. ¿Y actúa de acuerdo con eso? ¿Y usted, Matthew Harrison Brady, mediante la oratoria o las leyes o lo que sea, ha sembrado la palabra de Dios por el resto del mundo? Les presento al profeta de Nebraska. Por favor. ¿Son así las cosas? ¿Dios le ha dicho lo que es bueno e ir contra Brady significa ir contra Dios? No, no. Todos los hombres somos libres. Entonces, ¿qué hace Bertrand Cates en una cárcel de Heatsboro? ¡Orden! ¿Y si el señor Cates tuviera suficiente influencia y consiguiera que se dictara una ley que dijera que sólo se enseñaran las teorías de Darwin en las escuelas? Eso es ridículo. En el mundo sólo hay una gran verdad. Por supuesto, la verdad de Brady. Dios habla a Brady y Brady habla al mundo. Brady, 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 el Todopoderoso. ¡El Señor es mi fuerza! ¿Qué pasaría si un ser humano inferior como Cates o Darwin tuviera la osadía de pensar que el Señor le ha dicho que el pensamiento de Brady no es tan santo? ¿Debe un hombre ir a la cárcel por enfrentarse a un autoproclamado profeta? ¡Estendamos los testamentos! ¡Ya tenemos el libro de Brady! ¡Sí! ¡Podemos colocarlo entre los números y el deuteronomio! Amigos, señoría, damas y caballeros... No hay más preguntas. Saben que yo defiendo mis creencias. Yo... yo creo en la verdad del libro del Génesis. Señoría, he terminado el interrogatorio. lo lo dijo ¿verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Amén. Amén. Amén.